El agua del otro año está muy fría Tranquila, cuña, que yo siempre yo pegué la casa de su mujer interesa Buena Hola, me di en esta dirección, ¿se encuentran Cintia? Ah, sí, yo estoy por aquí, paso adelante Gracias, ay, pero qué linda está tu casa Gracias, gracias, pero ella no me dijo que tenía hermanas así tan lindas No, lo que pasa es que nosotros somos hermanas de Madre y no nos gustaba mucho hablar de eso Mira, escúzame que llegué así sin avisar, lo que pasa es que tengo un problema Mi amor, pero tú no me hubiese dicho que tenía hermanas tan lindas No, amor, lo que pasa es que somos hermanas de Madre y no me gusta hablar de ese tema mucho Yo espero no incomodarles a ustedes aquí No, no hay problema Amor, te la dejo para que la lleve a la habitación y le enseño lo que yo le preparo de comer Sí, ven Gracias, perdón Sí Oh, guau, qué linda esta habitación aquí Ella está muy bella, pero también podría ser suya Eso y mucho más, si usted lo desea, cuñadita ¿En serio, cuñado? Sí Está muy linda Sí, piénsela No, no, ¿de qué tiempo pensas con erte en la casa? Ah, no, tú sabes que cuando... bueno, pues pero no se la molesta, como te dije Es que yo voy a resolver unos problemas y cuando lo resuelva No, pero de mi parte no hay problema, se puede que ver el tiempo que yo quiera Ah, no, yo... como lo resuelva No hay problema Eh, yo me voy a limpiar No me gustaba eso que hiciste Pero yo simplemente quise ser... amable con la cuñada ¿Te puedo hacer un aplauso? Sí, mi amor ¿Puedo confiar en ti? Claro, mi amor, una pregunta cuando yo te vaya Me voy a confiar en ti Claro, siempre Eso espero, me voy a tramar Porque me muero contigo Ay, escusame, cuñado, lo que pasa es que el agua del otro año está muy fría Tranquila, cuña, que yo siempre le digo que queda casi suya diferente Así te quería encontrar, que todo el cállate, que todo el mundo me lo decía, que tú metías mujeres aquí a la casa, por eso instales cámaras, para yo misma confirmar lo que estaba pasando, primero, ella no es mi hermana, ¿y por qué tú hiciste eso? Porque la contraté a ella para confirmar lo que me decía, por eso, tercero, te me vas de la casa y no te me llevas nada, porque esa ropa que carga la pago yo, y cuarto, amiga, vámonos, bye. Yo no sabía que tú me podías hacer esto, de verdad que no, agarra y vete, toma, lárgate, no te quiero volver a ver, mira a ver cómo tú te investigas por ahí, no te quiero volver a ver, lárgate. Gracias.